¡Hola! Bienvenidos el día de hoy. Como pudieron leer en el título, les traigo la receta de la deliciosa nata de piña. Esta receta tiene como ingrediente principal la cáscara de la piña, por supuesto, bien lavada y madura. También utilizaremos 2 litros de agua, 1 tercio de taza, pero si no tienen, procuren agarrar una cucharada sopera y van a agregar 4 cucharadas así en volcancito como se los estoy mostrando, una raja de canela grande, uvas pasas, trocitos de piña, pero esto es opcional, solamente si te gusta, y también vamos a utilizar canela en polvo. También azúcar o un sustituto de azúcar, aquí depende de ti si lo quieres hacer saludable o no, yo estaré utilizando un sustituto de azúcar. Y estos recipientes que encontré en el Dollar Tree, que me costaron 12 por 1 dólar, porque son de plástico, así los niños no se lastiman y no los quiebran, y también tienen la medida perfecta para el postre. A continuación viene la preparación. En una olla vamos a vertir los 2 litros de agua, pero vamos a guardar un poquito de estos 2 litros de agua. Le vamos a agregar una raja de canela, vamos a tapar nuestra olla con los ingredientes y vamos a encender a fuego alto la temperatura y vamos a esperar que hierva. Con el poquito de agua que reservamos, vamos a disolver las 4 cucharadas de maicena. Ya que vemos que empezó a hervir nuestra agua con la cáscara de la piña y la canela, a partir de allí vamos a empezar a contar 30 minutos. Esto lo hacemos con la finalidad de que la cáscara despida todo el sabor a la piña. Luego colamos nuestra agua, agregamos el azúcar o el sustituto de azúcar. Vamos a agregar a la mezcla también la maicena que reservamos, recuérdense, 4 cucharadas. Y no se preocupen si se ve algo turbio, es normal, esto se va a quitar cuando encendamos nuevamente la hornilla. Ya que cambie de color, lo dejamos 3 minutos, no dejamos que hierva y está listo. Lo ponemos a enfriar y después de unos minutos lo ponemos en nuestros recipientes. Si van a colocar la mezcla en los recipientes algo caliente, como lo estoy haciendo yo, por favor asegúrense que sus recipientes sean resistentes al calor para que no vaya a ocurrir ningún accidente. Luego de que terminamos de colocar toda la mezcla, le empezamos a colocar lo que queremos que lleve. Yo en este caso le agregué uvas pasas, le agregué trocitos de piña y otros los dejé sin nada. Después de agregarle la frutita, yo los dejé enfriar unos 5 minutos, luego los metí al refrigerador durante unas 5 horas o yo los dejé toda la noche. Y al mío, extra canela, por favor, aquí nos encanta la canela. Y ya está, después de 5 horas en el refrigerador o como en mi caso, lo dejé toda la noche. Vean qué delicioso está al día siguiente. Créanme que solo me dejaron 3 para terminar mi video porque mis hijos, mi esposo, se los comieron todos. Una de las cosas que me encanta de este postre es que tú lo puedes hacer muy bajo en calorías agregándole en lugar de azúcar, un sustituto de azúcar. Si te gustó esta receta, no te olvides suscribirte, regalarme un me gusta y compartir este video. Bye! Bye!